Aprovechar todos los recursos, todos los recursos genuinos que tiene el gobierno de la ciudad y el ministerio, que es fantástico. Y después hacer planes donde, más allá de elevar el nivel cultural general de la gente y de todos los habitantes de la ciudad de Buenos Aires y del país, porque no, porque Buenos Aires es un centro, una ciudad increíble, trabajar para todos, para hacer felices a la gente. Creo que la posibilidad más grande que tiene un ministerio, este ministerio, es hacer cosas para que la gente esté en contacto con cosas que le conmuevan, desde lo musical, desde un artista, desde un actor, trabajar mucho con todas las artes y hacer que las cosas sean cercanas, que las artes sean cercanas a la gente. Cuando la gente empiece a ver lo lindo, a consumir cosas que tal vez no las tiene en su cabeza como prioridad y esté en contacto con ese tipo de cultura que no es para unos pocos, tiene que ser para todo Buenos Aires. Entonces las cosas van a ir cambiando y de a poco. Estoy desarrollando algo para el teléfono, una aplicación donde vos vas a tener la posibilidad de haber toda la oferta cultural de Buenos Aires, pero toda, museos, bibliotecas, bueno, teatros independientes, los teatros comerciales, los teatros oficiales, los eventos, todo va a estar en una aplicación.